Con el chef Edwin Rodríguez, que anoche estuvimos en una cena maravillosa, la cena Esencia. La Esencia, sí. Esencia, bueno, chef, cuéntanos un poco sobre esta experiencia que vimos anoche y lo que usted está haciendo acá en este hotel maravilloso, el Marriott de Santa Marta. Bueno, esta experiencia que hemos tenido anoche ha sido gracias a Marriott, al programa Bomboy, Moments, que son esos programas que tiene la cadena y en la cual se pueden disfrutar de cenas o de actividades como las que tuvimos anoche. Bueno, en este caso pues tuvimos a Quimbaya, el restaurante colombiano que está en Madrid, que tiene una estrella Michelin, un Sol Repsol y hemos traído un pedacito de Quimbaya a Santa Marta. Bueno, fueron 20 elaboraciones en 10 pasos donde viajamos por el país, donde disfrutamos a qué sabe Colombia. Bueno, a qué sabe y a qué sabe la maravilla de Colombia. Cuéntanos un poco porque yo vi una variedad increíble, pero además combinó unas bebidas que yo hacía mucho tiempo que no tomaba como masato, como chicha. Fue maravilloso. Cuéntanos un poco como todos los elementos que usó usted en esa experiencia tan maravillosa que vivimos anoche. Bueno, cada vez que construimos una experiencia tratamos de recopilar. Yo me baso en el recetario tradicional colombiano. Me gusta, bueno, entiendo que la cocina colombiana tiene que partir de ahí, ¿no? De que vayan conociendo sus bases. Y es eso lo que probamos, ¿no? Nosotros nos levantamos, yo de pequeño y aún lo hago disfrutando de un masato, de una chicha de piña, de un aguapanela. Siempre viene con este calor aquí en Santa Marta un aguapanela, se agradece, con buen limón. Luego tenemos el pandebono, porque Colombia no es un país de panes, Colombia es un país de amasijos. Entonces siempre están presentes las arepas, el pandebono que para nosotros es el rey de la casa. Luego la panela, el hogao y con todos estos elementos construimos un menú y cada uno pues de una región del país. En el caso teníamos un bocado de un mejillón que nos evocaba a ese pacífico, ¿no? Mar y luego el chontaduro, el coco, eso nos habla de que estamos en el pacífico colombiano, ¿no? Podemos viajar luego a otras regiones del país, como fue los llanos orientales con el capón de Aoyama, unas carnes hechas al rescoldo. Entonces es contar las historias y redescubrir Colombia a través de un menú. Bueno, hablemos ahora de usted. Usted está en Madrid, un chef famosísimo colombiano, en un restaurante que vaya maravilloso, como usted contaba al comienzo con Estrella Michelin. Cuéntanos un poco toda esa experiencia de usted como colombiano haciendo, digamos, estos sabores en España. Bueno, es un propósito muy personal en el cual me siento orgulloso de ser colombiano, de nuestras raíces. Este proyecto comenzó, llevo 16 años, pero comenzó desde el año 2012, donde empezamos a construir todo un diálogo, buscar el hilo por donde íbamos a tomar, que era cocina tradicional, empezar a construir menús y cómo contarlo. Entonces, bueno, son ya 10 años en los cuales venimos contándole a la gente a qué sabe Colombia, a través de los menús de degustación que construimos temporal. Tenemos dos menús al año, uno de invierno, uno de verano y donde siempre está presente bebidas, productos. Hoy en día traemos productos de Colombia directamente, tenemos la facilidad con importadores. Entonces, es mucho más sencillo. Obviamente, sigue siendo un reto porque cada día el nivel y el listón está mucho más alto. Así que, bueno, en quien vaya, pues tratamos de que la gente disfrute de una experiencia muy colombiana. Bueno, también he visto que usted tiene un trabajo muy lindo con las comunidades indígenas aquí de la sierra. Cuéntenos un poco sobre esa relación estrecha que tiene con ellos. Bueno, no solo con las de la sierra. Yo vengo viajando por todo el país. Me encanta estar en territorio, vincularme con las comunidades. Y en las comunidades encontramos tanto las mujeres de tradición como las culturas indígenas. Entonces, lo hago porque parte del rescate recetario se hace a través de ellas, ¿no? A través de ese legado que guardan y que muchas veces se desconoce. Entonces, para mí es importante interactuar, interpretarlo, darles visibilidad, que eso se documente también. Tenemos un programa ahí con Ministerio de Cultura que vamos guardando toda esa información y luego en el restaurante, pues promover que eso existe. Maravilloso. Chef, un saludo para los lectores de la revista Cromos de Colombia. Bueno, a todos los lectores de la revista Cromos, para mí es un placer. Hoy estamos aquí en Mario Santa Marta con el programa de Mario Bomb Boys Moments y espero verles en Quimbaya en una oportunidad donde podamos disfrutar de ese sabor a Colombia, a 8200 kilómetros. Bueno, muchas gracias, Chef. Y felicitaciones nuevamente. Vale. Gracias.